Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas al video de esta semana. Creo que ya hacía falta hacer un video fácil de entender de cómo comenzar a hacer ayuno intermitente facilito, sin complicaciones, sin mucha información de más que nos hace solo decir, ay, no, esto está difícil. Y después de haber hecho tres retos hicimos este año en comunidad con miles de personas, aprendí muchísimo de qué es lo que hay que hacer para hacerlo bien sencillo de entender para que tú puedas ver esos resultados de salud, de bienestar y de pérdida de peso que estás buscando. Si esta es tu primera vez en mi canal, yo soy Maris Rodríguez, creadora del Método Maris. Yo te enseño cómo hacer ayuno intermitente para máxima pérdida de peso y para revertir todas esas enfermedades metabólicas que nos están atacando como sociedad. Así que no dudes en suscribirte a mi canal. Traigo contenido nuevo todas las semanas. Presiona la campanita para que YouTube te avise cuando hay algo nuevo. Comparte, comenta y por favor únete a mi comunidad en Facebook Método Maris, donde ahí hay 17,000 personas en este momento ayudándonos todos a practicar pues este estilo de vida que me ayudó tanto a mí y te va a ayudar muchísimo a ti. Comencemos. Cómo hacer ayuno intermitente la manera más sencilla. Toma nota, saca un papel y un lápiz y esta misma noche tú vas a poder comenzar con la información que yo te voy a dar ahorita. La manera más fácil como yo comencé al principio cuando yo pesaba más de 240 libras esto fue lo que yo hice. Más adelante en el camino, con los años he aprendido, estudiado, ustedes ya saben. Pero cuando yo comencé y que empecé a ver grandes resultados esto fue exactamente lo que hice. Yo soy una persona que a mí no me gusta que me den mucha información al mismo tiempo. A mis hijos cuando empiezan, cuando yo les digo solo deben los puntos claves porque mucha información me aturde y entonces ya no hago nada. Así que todos ya saben que a mí solo me dicen lo que hay que hacer y yo lo hago. Entonces la manera más sencilla, lo que le funciona a la mayoría de personas es simple y sencillamente saltearse el desayuno. Cuando yo comencé de todas maneras yo no desayunaba mucho. Yo tomaba café con pan, ese era mi desayuno. Entonces no se me hizo gran cosa solamente eliminar el café con pan. Entonces tú salteate el desayuno. Esa es la manera más fácil. Hay otra manera de hacerlo que es un poco más complicado porque ya se mezcla la familia y todo eso que es saltearte la cena. Pero eso puede funcionar muy bien para una persona que hace muchísimo ejercicio, es un atleta por ejemplo que necesita estar bien nutrido en la mañana. Entonces ahí se le haría más fácil saltearse la cena. Pero el 90% de nosotros salteémonos el desayuno y esa es una buena manera donde comenzar. Te van a surgir un montón de dudas de que rompe y que no rompe el ayuno. Entonces como este video se trata de lo más sencillito, tú vas a tomar mucha agua, vas a tomar bastante agua. Si tú quieres saber exactamente cuánta agua tu cuerpo puede metabolizar y es lo suficiente, es la mitad de tu peso en libras en onzas de agua. Si pesas 200 libras, te vas a tomar 100 onzas de agua al día. Vas a tomar electrolitos como sal. La sal es muy importante a la hora de hacer el ayuno intermitente porque cuando estamos ayunando tendemos a deshidratarnos y tú no quieres esto. Te vas a evitar un montón de literalmente dolores de cabeza si le pones sal a un vaso de agua. Entonces puedes tomar sal. Si tu doctor te recetó medicamentos, cualquier medicamento que tú tengas que tomar, te lo vas a tomar a la hora que lo tienes que tomar. No te rompe el ayuno. Puedes tomar té de hierbas secas. Entonces, no cáscaras de frutas, hierbas. Punto. Y vas a tomar café amargo. Negro, por supuesto. Entonces, si tú quieres, le puedes poner un chin de canela o unos granitos de sal, que es lo que yo hago últimamente, pero unos granitos solo para matarle lo amargo, pero café negro. Solo. Solamente para comenzar. Eso es lo que tienes que saber. Entonces, te vas a dormir la noche anterior y te acuestas y ya solo puedes tomar café, té, agua, sal. Magnesio y potasio, que son los otros minerales, también los puedes consumir si así lo deseas. Y ya. Así de fácil. Entonces, al otro día, abres los ojos y tienes que saltearte el desayuno. Entonces, si tú quieres contar tus horas, yo te recomiendo que comiences con 14, con la mira a llegar a la hora 16. El famoso hay uno 16, 8 para perder peso, pero con que tú llegues 12, 14 horas al principio sin comer, suficiente para comenzar. ¿Cómo saber cómo contar las horas? Si cenaste a las 8 de la noche, dejaste de comer, 12 horas son las 8 de la mañana del siguiente día. Si quieres hacer 14 horas, son a las 10 de la mañana. ¿Ves? No es tan complicado y vas a tener tantos beneficios. Más adelante te voy a hablar de los beneficios y los peligros del ayuno. Se llegó la hora de romper el ayuno y ¿con qué lo vas a romper? Eso es lo más importante, tan importante como hacer ayuno. Entonces, en lo que se refiere a alimentación, esto es lo más importante que tú debes de saber. Quiero que sepas que para hacer ayuno intermitente, tú no necesitas de acompañarlo de una dieta en específico. Es un mito que el ayuno intermitente va con la dieta keto. Claro que te va a dar más resultados, pero el ayuno intermitente es un estilo de vida, un patrón alimenticio que te dice, en estas horas no vas a comer y en estas horas vas a comer todo lo que tenías que comer en el día. Entonces, es solamente acomodarse a que vas a comprimir tus alimentos a un cierto número de horas. Eso es todo. Eso es ayuno intermitente. Pero sí, si tú quieres ver resultados más rápido, hay unas cositas que yo te voy a explicar que te van a ayudar muchísimo. Pero antes de seguir, quiero agradecer a los patrocinadores de este video que es Patreon. Patreon es una plataforma que une a creadores de contenido como yo, con personas como tú para ver contenido exclusivo. Dos veces al mes aprendemos cosas nuevas y tenemos un grupo en WhatsApp. Entonces, si tú quieres ser parte, el enlace está aquí abajo. ¿Con qué voy a romper el ayuno? Eso es lo más importante. Debes de entender que tú ya estás con nada de insulina, ya quemaste toda la glucosa que tenías. Entonces, estabas en un estado de cetosis nutricional. Tu cuerpo estaba funcionando de lo mejor con lo que tú vas a romper el ayuno. La primera comida, el primer tiempo de comida es muy importante. Entonces, lo que yo te recomiendo es que tú tengas en mente que lo que tu cuerpo está esperando cuando tú empiezas a comer y que pasas de ventana de ayuno a ventana de alimentación es proteína. Entonces, huevos, pollo, carne, carne de cerdo, pavo, carne molida, atún, salmón, cualquier cosa que sea proteína que a ti te guste, eso es lo que debes de comer. Y debes de acompañarlo con grasas buenas como el aguacate, las semillas, las nueces, quesos, mantequilla de maní, mantequilla de almendras, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco. Si tú quieres una guía gratis que yo proveo, te voy a dejar el enlace aquí abajo. Ahí te digo qué alimentos son los mejores para comer y otras cositas más. Es completamente gratis. El enlace está aquí abajo si la quieres, pero si no, no tienes que hacer ninguna dieta en especial. Solo cuando vas a romper tu ayuno, asegurarte de comer proteína y grasa y dejar los carbohidratos para más tarde en el día. No rompas tu ayuno con pan, con tortillas o con fruta porque es mucho carbohidrato, mucha glucosa que va a necesitar mucha insulina para procesarla y eso no le va a gustar mucho a tu cuerpo a la hora de practicar ayuno intermitente. Te dije que no te voy a decir mucho qué comer, pero sí hay algo que yo quiero que tú tengas en mente. Todos los seres humanos necesitamos proteína. Entonces, en cada tiempo de comida, cada vez que tú te sientes a comer, debes de comer por lo menos el tamaño de la palma de tu mano de proteína. Entonces, en tu prato siempre visualiza la proteína, los vegetales y las grasas. Ya si tú quieres comer lo que quieras fuera de eso, estás en tu derecho, pero por lo menos proteína, vegetales y grasas para que tu cuerpo pueda perder peso y que tú veas más resultados. Entonces, eso en lo que se refiere a alimentación. Ahora te quiero hablar de los beneficios, mis beneficios favoritos. Si a ti te acaban de diagnosticar o estás padeciendo de diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, hipertensión, colesterol, dolores de artritis, cualquier enfermedad inflamatoria, el ayuno intermitente va a ser tu salvación para revertir todas estas enfermedades. El primer beneficio que a mí me encanta pues es la quema de grasa. Así es como yo perdí 140 libras, pero más que eso, reducción de tallas de... Ay, no me acuerdo. Creo que era 2X. Bajé a Extra Large, Large, Medium, Small y ahora hasta me queda la Extra Small. O sea, es una persona completamente diferente porque tu cuerpo va a comenzar a quemar tu propia grasa como fuente de energía y ahí es donde sucede la magia de la quema de grasa que tanto me encanta. Número 2. Vas a reparar tu microbiota intestinal. Al darle descanso por tantas horas a tu sistema digestivo, vas a empezar a crear bacteria buena, vas a reparar tus intestinos, tu flora intestinal y eso es lo más maravilloso que a ti te puede suceder para perder peso, para tener un sistema inmune fuerte, para tantas cosas. Nuestros intestinos son el segundo cerebro. Entonces tenemos que mantenerlo contento y funcionando bien. Lo siguiente, hablando de cerebro, es que vas a mejorar tu concentración y un funcionamiento cerebral. Un cerebro en ayunas es un cerebro contento, entonces es buenísimo que tú practiques ayuno intermitente, vas a ver la diferencia. Yo pasaba con el cerebro como dormido, todo se me olvidaba, no podía concentrarme y cuando empecé a hacer ayuno, esa es una de mis cosas favoritas, la agilidad mental y te va a ayudar muchísimo. A otro de mis beneficios favoritos, aquí lo tengo apuntado, es la adaptación que va a suceder en tu cuerpo y que tu cuerpo va a preferir usar grasa como combustible a carbohidratos y azúcar. La mayoría de las personas ahorita en el mundo, su cuerpo quema azúcar. Ese es el combustible con el que andamos viviendo y cuando tu cuerpo aprende y se adapta a quemar grasa como fuente de energía, esa es la gloria porque tu cuerpo va a quemar grasa cuando hagas ejercicio, siempre vas a ser una máquina quemagrasa, entonces esa pérdida de peso te va a durar por el resto de tu vida porque tus células van a saber cómo quemar la propia grasa para energía. Entonces, ¡yay! Esa es una de mis cosas favoritas. Y la última, bueno, tiene muchísimos beneficios, pero la última que me fascina a mí es la longevidad. Está comprobado científicamente que el ayuno intermitente te va a ayudar a frenar el envejecimiento, a que tú sigas cumpliendo años, pero tu edad metabólica va a ser mucho más joven y vas a tener una mejor calidad de vida. Todos nos vamos a morir, pero con el ayuno intermitente vas a llegar a tu día que Dios te va a llamar sintiéndote como nunca. Cositas que no te van a gustar del ayuno si no sabes por qué están sucediendo. Puede ser que al principio sientas como que no tienes nada de energía. Varias cosas. Primero, te estás adaptando. Segundo, debes de asegurarte de comer lo suficientes nutrientes en la ventana que vas a comer. Recuérdate que esto no es una dieta de comer poquito. Tienes que comer lo suficiente para que tu cuerpo entienda que vas a ayunar, pero que después viene toda la comida y que no hay ningún problema. Puede que te duela la cabeza. Si te duele la cabeza, es seña que tu cuerpo necesita electrolitos. Entonces asegúrate que en tu rutina de la mañana le agregues un poquito de sal rosada a tu agua. Eso es fabuloso para reponer los electrolitos. También puedes tomar un suplemento de magnesio citrate que es mi favorito. Me lo tomo antes de dormir. Te va a ayudar también a dormir. Te va a ayudar a perder peso. Es maravilloso. Y con eso se tiene que resolver. El ayuno intermitente es de sentirte de maravilla. Como nunca. Llena de energía. Entonces a partir de la primera o segunda semana de adaptación tú te debes de sentir excelentemente bien. Si algo no te está gustando es tu cuerpo tratándote de avisar que estás haciendo muchas horas muy rápido, ¿verdad? Y que necesita más tiempo de adaptación y se lo tienes que dar. Errores que cometemos a la hora de hacer ayuno intermitente. El número uno es comer poquito porque te vas a emocionar de que estás perdiendo peso y vas a decir ¿y qué tal si entonces también hago dieta? Ese es un error. No lo hagas. Segundo error que cometemos las mujeres principalmente es que en los días previos a nuestro periodo nosotros no debemos de ayunar muchas horas porque tu cuerpo se está preparando para otras cosas. Entonces aprovecha el día uno de tu periodo que es cuando ya no tienes el periodo para ayunar más horas y a medida que te estás acercando a que te venga el periodo bájale el número de horas. Tenemos que comer suficiente proteína tres veces al día suficiente agua y otra cosita es que no tienes que cambiar mucho tu vida social para que lo del ayuno te funcione. Tú tienes que adaptar el ayuno a tu vida no tu vida a que quepan el ayuno entonces está bien modificar todos los días si tú quieres a la hora que vas a comenzar el ayuno dependiendo a qué hora cenaste no quiere decir que todos los días tienes que empezar a las 8 de la noche puedes empezar a las 9 a las 10 a la hora que tú quieras pero siempre cuenta las horas para asegurarte que por lo menos hagas 12 o 14 horas de ayuno. Recuérdense que este es un video así como lo más básico para que tú empieces esta misma noche si necesitas como adentrarte más en un tema tengo más de 100 videos aquí en mi canal entonces no quiero extender este muchísimo pero aquí van mis recomendaciones de dudas muy frecuentes. ¿Cómo puedo hacer para perder más peso? Yo te recomiendo que hagas ejercicios en ayunas yo hago ejercicios todos los días en ayunas asegurándome de tomar suficiente agua eso te va a ayudar a quemar más grasa. Vinagre de sidra de manzana ese va a ser un gran aliado para ti en la tarde cuando ya estés comiendo tómate hasta dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana mezclado con agua eso te va a ayudar a calmar la ansiedad por comer y te va a funcionar mucho mejor el ayuno. Otra cosita que te puedo recomendar es que le bajes a los carbohidratos mientras más carbohidratos tú comas carbohidratos procesados como el pan la harina la pasta más hambre vas a tener y se te va a ser un poco más difícil cuando yo comencé con mi pérdida de peso yo sí hice pues como low carb de comer poquitos carbohidratos y mis carbohidratos eran naturales como la papa el camote unas fresas pero bájale a los carbohidratos procesados otra cosita que también te va a ayudar muchísimo es que si tú paras de comer aceites malos como aceite canola de maíz todos esos aceites con los que fríen no pásate aceite de coco de aguacate de oliva y mantequilla y vas a ver la gran diferencia y eso es todo eso es todo lo que tienes que hacer salteate el desayuno y te va a cambiar la vida y después me vas a mandar un mensajito y me vas a dejar comentarios contándome el cambio que diste ya sabes que te espero aquí todas las semanas con nuevo contenido suscríbete vamos sin miedo al éxito porque esto es fácil de hacer y vas a ver grandes resultados bye